El gobernador Francisco Valle Angarita confirmó que ya se encuentran en página las licitaciones para la construcción de tres avenidas en Valledupar que mejorarán la conectividad vial de la ciudad y permitirán la operación del sistema estratégico de transporte público de la ciudad. La entrada de los 450 años es una realidad. Ya se está contratando, está en página por parte del SIVA de la pavimentación de la entrada principal, la avenida que será construida en doble calzada con senderos peatonales, con ciclorrutas, con separador, con iluminación LED. Además de la pavimentación de las avenidas a la Ciudadela 450 años, Avenida Fundación y la Carrera 27 se ejecutarán trabajos de las redes húmedas en esos sectores. El tema de pavimentaciones urbanas que también inician en enero por valor de 10 mil millones de pesos que aportó el departamento y 5 mil alcaldías, hicimos una bolsa común de 15 mil millones de pesos para poder garantizar pavimento urbano en muchos sectores de la ciudad de Vipar de los cuales este sector fue beneficiado. Ovalle Angarita confirmó que las avenidas a la Ciudadela 450 años y la Carrera 27 serán en doble calzada. Una avenida moderna que tiene un alcance de 1.3 kilómetros hasta el proyecto Villadariana y esto nos va a permitir hacer todo un tema de renovación urbanística y de movilidad para la ciudad. Las obras serán contratadas a través del SIVA, el operador del sistema estratégico de Valle de Upar.